Música Y voy a estar en Mérida, que me hace muchísima ilusión estar en un festival así, porque creo que es lo más importante de España y porque creo que es una experiencia única y muy especial, no solo para los que estamos en el escenario, sino para toda la gente. Así que yo invito a que venga todo el mundo a vivir esta experiencia maravillosa. Música Música